Hoy le quiero hablar una palabra que ruego al cielo que se la revele En algunos cultos sentí la guerra contra esta palabra Pero yo sé que Dios lo va a ministrar a usted y usted se le va a revelar Y eso lo va a hacer mucho más fuerte y más sólido en su fe y en su vida cristiana Voy a hablar de la iglesia de Cristo como la expresión de Dios en la tierra Escuche, hay algo que Dios disfruta mucho Que es cuando usted y yo estamos conectados, unidos y reunidos en Dios Que bueno y que agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne con armonía Es como el aceite fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón Y cubre su rostro y sus vestiduras Es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sion Allí es donde el Señor envió su bendición la vida eterna Dios disfruta cuando estamos reunidos porque ese es el punto donde Dios El punto culminante donde Dios desata lo que Él trae Lo que Él tiene para usted Cuando estamos reunidos, físicamente reunidos También pasa en lo digital Pero comprobé en estos años con pandemia y todo Que no hay nada que reemplace al estar físicamente unidos Donde Dios desata su río Por eso el Señor Nos mantiene unidos Y Él dice ¿Quieren mi presencia? Si están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo ¿Quieren ver un milagro? Si dos o más se ponen de acuerdo Allí voy a hacer todo lo que me pidan Juntos, el Señor dice juntos, unidos Por eso Él estableció que su manera de operar es cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Él Por eso el culto, por eso hicimos más cultos para que no quede gente afuera Y podemos estar todos participando de estas reuniones donde Dios opera Así que para el Señor es tan importante entender Que nos reunimos porque somos el cuerpo de Cristo Que cuando habla de la Santa Cena Dice que no tiene validez Y hasta puede ser negativa tomar la Santa Cena indignamente Y cuando habla de indignamente dice Sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo Sin discernir el cuerpo del Señor Sin entender la unidad del cuerpo Que yo soy parte de un cuerpo Del cuerpo de Cristo Y que yo soy necesario en el cuerpo de Cristo Y que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo Del más grande al más pequeño Entonces oro para que el Espíritu Santo te traiga revelación del cuerpo de Cristo Y de la operación de la iglesia local Como una base de operaciones En la que el Señor te va a empoderar Te va a bendecir Te va a transformar Y donde Dios te va a proteger Y va a fortalecerte Para alcanzar grandes cosas Me dice amén Muy bien, ¿qué entendemos? La iglesia local no es un edificio La iglesia local son los locales que nos reunimos No importa si nos reunimos Abajo de un árbol En el parque de la democracia En la plaza de España En el portal O aquí Donde estamos reunidos Somos cuerpo de Cristo Y somos la iglesia local La expresión del cuerpo de Cristo En la tierra Son las iglesias locales No, no, no pastor Teológicamente Hay una sola iglesia Que es la iglesia del Señor en la tierra Correcto Así es Va a subir un escalón Cuando usted entendió eso Tiene que entender que también el Señor Respeta a la iglesia local Y para el Señor La expresión de la iglesia mundial Son las congregaciones Los grupos de iglesias local Donde nosotros vivimos Nos comunicamos Interactuamos Nos formamos Aprendemos a perdonar Aprendemos a ser pacientes Aprendemos a ser pulidos Donde somos ayudados en nuestra debilidad Y ayudamos a otros Hay una interacción en la iglesia local Y el Señor entiende Conoce Y tiene un don Una palabra Una herencia Para cada iglesia local Fíjese que en Apocalipsis Aunque el Señor en la palabra Dice que es una sola iglesia Cuando Él envía mensajes Dice Envía un mensaje A las siete iglesias Y ahí le escribe A Pérgamo A Teatira A La Odisea A Filadelfia Les manda Un mensaje A cada uno Y es diferente Él podría haber dicho Bueno Ahí va un mensaje Para las iglesias Saquen fotocopia Y O Compártanla por mail Y que todos tengan el mensaje Son todos la iglesia del Señor Pero Dios Ama Bendice Y respeta La diversidad De las iglesias Dios ama La diversidad Del cuerpo Como aquí Hay diversidad De personas Un cuerpo unido Pero ninguno Es parecido al de al lado Somos diferentes Pero somos uno Y el Señor Nos bendice Y nuestra mayor bendición Está en la iglesia local El centro de nuestra fe Es Jesucristo Pero el centro De nuestra expresión De fe en la tierra Es la iglesia local Es nuestra casa espiritual Es nuestra familia espiritual Cuando nos movemos ahí Ahí el río de Dios Se suelta Y hoy quiero activar Esa bendición Para que usted Se quede Con la plenitud De la herencia Que tenemos En esta iglesia Como casa espiritual Hay gente Que no entiende El peso El poder Y lo que sucede En una iglesia local Cuando hay una visión Religiosa De la iglesia Entonces No estamos bien parados Para un religioso Que no tiene relación Con Dios La iglesia Es un grupo De personas Que se reúne Allá están ellos Y me sirve a mí Para satisfacer Mis necesidades Entonces voy Porque a ver Que me dan Que tengo Que va a pasar Con mi economía Que va a pasar Con mi salud Que alguien se sane Vine para que ellos Me bendigan Se terminó Chao Yo sigo en lo mío Y cuando haga falta Vengo En cambio El que entiende El cuerpo de Cristo Sabe que el que viene acá No es el centro de todo El centro de todo Es Jesucristo acá Nadie viene diciendo Veo a ver Que me dan Que me recibo Que hay para mí Como me tratan Como me miran Como me atienden Vengo por Él ¿Se entiende o no? Él es el Porque Dios Porque Dios Disfruta Cuando nos reunimos Así que nuestro enfoque Está primero En Dios Luego está en el cuerpo La Biblia dice Que los miembros Se ayudan mutuamente Entonces nosotros Ayudamos al que necesita Y recibimos ayuda Cuando la necesitamos Así como Cuando alguien dice Bueno Yo pertenezco a la iglesia No, no, usted no pertenece A ninguna No pertenece a nadie Usted solamente Le pertenece a Cristo Cuando usted dice Mi casa Mi familia Mi congregación Es esa Esa es mi casa Ahí vivo Ahí me conocen Ahí los conozco Ahí sirvo Ahí estoy comprometido Esa es mi casa Ese es mi lugar Entonces La iglesia del Señor La iglesia universal de Dios Está formada en cuerpos locales Y esta casa En nuestra casa Hay mejores y hay peores Pero esta es nuestra casa Y hay bendición en nuestra casa Y yo creo que hay bastante bendición Porque hay Gente, iglesias y pastores Que vienen de muchas naciones De muchos lugares Porque quieren la bendición Que hay en esta casa Pero esa bendición es suya Porque usted es local Y si usted está conectado Quiero decirle Que si usted está comprometido Y conectado con esta casa Usted va a recibir eso Ahora En Efesios 4 Dios muestra que Dios armó una especie De estructura institucional Para que podamos cumplir El propósito Para el cual existimos El Señor Cuando habla de la iglesia local Nos enseña que aquí es el lugar Donde aprendemos a convivir Entre nosotros Por eso dice en el versículo 2 Dice el apóstol Pablo Guiado por el Espíritu Santo Sean siempre humildes y amables Sean pacientes unos con otros Tolérense las faltas por amor Hagan todo lo posible Por mantenerse unidos en el Espíritu Y enlazados mediante la paz ¿Cómo puedo aprender a practicar la paz? Cuando hay personas tan diferentes En las que yo soy fuerte en unas áreas En alguna área Y el otro del frente Es fuerte en otra área En la que yo soy débil Pero si esta es mi familia Y mi casa, pastor ¿No será que podemos mandar Algunos parientes a otra iglesia? Porque por ahí no me caen muy bien O porque no nos llevamos bien O porque no lo trago Por lo que sea Dios dice Sean siempre humildes y amables La iglesia local te enseña A tratar con las demás personas ¿Y para qué me enseña eso? Para hacer Aprender a ser formados Como Cristo Sean pacientes Como el Señor Nos tuvo paciencia Sean pacientes unos con otros Tolérense las faltas Por amor Esa es la convivencia En la casa del Señor Y hagan todo lo posible Por mantenerse unidos El distanciamiento La separación No viene de Dios Enlazados mediante la paz No obstante Dice en el versículo 7 Aunque somos un cuerpo Un espíritu Un padre Y somos una sola iglesia En el mundo Él nos ha dado A cada uno de nosotros Un don especial Mediante la generosidad De Cristo Así que Aunque la iglesia es una Dios respeta Las congregaciones locales Y las ama Y las conoce Pero también sabe Que cada congregación Está formada Por individuos Que son diferentes Y a cada uno Dios le dio Dios le dio Dones especiales Y yo bendigo Al Señor Por los que Él me dio a mí Pero necesito El que Dios le dio A usted Si no No seríamos Un cuerpo Entonces Usted va a notar Que todos Tenemos algo Que Dios Nos entregó Como una gracia Especial Y Dios Nos dio A cada uno De nosotros Un don especial Por eso Las escrituras Dicen Cuando ascendió A las alturas Llevó una multitud De cautivos Se está hablando Con la resurrección De Cristo Y dio dones A su pueblo ¿A qué dones Se refiere? El versículo 11 Aclara Dice Ahora bien Cristo Dio los siguientes Dones A la iglesia Local A la iglesia Del Señor Y a la iglesia Local ¿Qué le dio? Los apóstoles Los profetas Los evangelistas Los pastores Y los maestros Dios llama A personas Los forma Los trata Los corrige Les enseña Esas personas Se consagran Son llamadas Por Dios Y Dios Los establece Los constituye En la iglesia De Dios El Señor Forma A personas De los cinco Ministerios ¿Para qué? A fin De perfeccionar A los santos En otra versión Dice Para enseñarles La palabra Original También Se traduce Tiene tres Acepciones Y una de ellas Es para Equipar A los santos A fin De equipar A los hijos De Dios Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Eso significa Que Dios A la iglesia Mundial Universal Y a la iglesia Local A cada congregación Le entregó Como regalo Los cinco Ministerios Le entregó Dones Dones No espirituales Sino dones Personas Entregó Personas Que son evangelistas Personas Que son pastores Personas Que son apóstoles Personas Que son maestros Y ellos Tienen una responsabilidad Que son los que Estamos sirviendo Al Señor Por ese llamado Tenemos una responsabilidad Que es la de Perfeccionar Y equipar A los santos A la iglesia A la iglesia local A la comunidad Local de la iglesia Para que sean Ministros Ministros De Dios Ah pastor No son solamente Ministros Los que predican acá No Dice que Prepare a toda la iglesia Para la obra Del ministerio Pero el Señor Me puso en el corazón Que estudie medicina Porque yo voy a ser Perfecto Vas a ser un ministro En el consultorio Un ministro Cuando seas profesor En la universidad Maestra En un aula Vas a ser ministro Donde estés Y en la iglesia local Sos equipado Formado Ungido Ayudado Para desarrollar Y capturar Ese plan Y ese propósito Que Dios tiene Con vos Así que Dios estableció Esas Esos Ministerios Asignó autoridad En esos ministerios Para que usted Sea un ministro De Dios Los ministros De Dios Me dicen Amén Alguno le da Cosa Hágame un favor ¿Se acuerda Cuando el chavo Diga Dígame licenciado Por favor Mira al de al lado Salúdele Ministro Ministra Hola ministra Hola ministro Te bendigo Eso es Escuche Ahora Ese proceso De ser formados Para predicar Y servir Continuará Hasta que todos Alcancemos Total unidad En nuestra fe Y conocimiento Hasta que seamos Maduros Dios ama Que nos unamos Ama que nos reunamos Ama que haya Personas Que se hayan Apartado Para Equipar Y entrenar A cada uno De ustedes Para que ustedes Sean ministros Donde están Dios ama eso El diablo odia Porque cuando usted Está en la iglesia Del Señor Usted recibe Cosas Que de otra manera No la tendría Les doy un ejemplo Cuando usted está Unido en la iglesia Usted como hijo de Dios Tiene poder sobrenatural Y aunque se levanten Mil contra usted Usted los vence Pero la biblia dice Que cuando estamos Unidos Uno hará Huir a mil Y dos A diez mil Quiere decir Que cuando estás En la iglesia Tienes diez veces Más fuerza Diez veces Más poder Diez veces Más autoridad Por eso Por eso el diablo Odia Que usted Este firme En su casa Y en su familia Espiritual Busca maneras Usa personas Usa artimañas Espirituales Para tratar De sacarte Del propósito De Dios Y sacarte De ese lugar Donde estás Protegido Y bendecido Como en la tierra De Gosén Entonces Dice Dios puso A los pastores Los cinco ministerios Para que Seamos formados Hasta que seamos Maduros Hasta que lleguemos A la plena Y completa Medida de Cristo Entonces Ya no seremos Inmaduros Como los niños Y sigue diciendo Así Escuche Hablando de que Si ya dejamos De ser como niños Va a pasar algo El diablo No nos va a poder Mover De donde estamos Dice Entonces Ya no seremos Inmaduros Como los niños No seremos Arrastrados De un lado A otro Ni empujados Por cualquier Corriente De nuevas Enseñanzas No nos dejaremos Llevar por personas Que intenten Engañarnos Con mentiras Tan hábiles Que parezcan La verdad Escuche La Biblia Nos advierte Que necesitamos Ser ministrados Por los ministerios De Dios En la iglesia local Para que crezcamos En madurez Y el diablo No pueda hacer esto Número uno Dice Que no seamos Arrastrados De un lado A otro Voy para allá Vengo para acá Voy a esta iglesia Me voy a otra Porque acá me corrigen Y entonces me voy A esta otra Me voy a la otra Y me dicen ahí Que ahí Tengo que servir Y entonces me voy A aquella Y voy de un lado Para otro Y nunca alcanzas Tu propósito Porque no estás En una familia Donde sos formado Y guiado Cuando sos maduro No sos arrastrado Que alguien diga Nadie me va a arrastrar Y dice Ni empujados Por cualquier Corriente De nuevas Enseñanzas Personas Empujadas Sabe Que el diablo Siempre usó Desde que empezó La iglesia Tratar de traer Nuevas enseñanzas Raras Para apartar A las personas El apóstol Pablo Corrige En algunas Iglesias Dice Porque aparecieron Esos judaizantes Que los quieren Circuncidar Para que ustedes Se peguen a la ley Y en Gálatas Le dice Si ustedes Se dejan engañar Por ellos Y quieren volver A la ley Entonces Se desligaron De Jesucristo ¿Alguno quiere Desligarse Del Señor Acá? De ninguna Manera Me quiero Desligar De Cristo Pero saben Que hay personas Que no tienen Iglesia Pero que Enseñan Que hay que Guardar La ley Completa Y que las Fiestas Y que el Esto Y que el Aquello Y algunos A pesar de haber Tenido mucho Conocimiento Espiritual Son atrapados Y son Engañados ¿Cómo puede ser? Porque No es por Conocimiento Porque la Sabiduría Puede ser Torcida Por engaño Pero Cuando alguien Madura en el Señor Sabe que está En su casa Sabe que está En su familia Y entonces Entiende Y conoce Y pregunta Y aprende Y se Desarrolla Hay otros Por ejemplo Que sé Que están Empujados Por demonios Del infierno Que te dicen No hace falta Que te congregues Yo soy un hijo De Dios Aquí o en la China Estoy con alguien O estoy solo Ah que bien No hace falta Que te congregues No porque Yo soy hijo De Dios Yo soy la iglesia Donde esté Eso es cierto Sos la iglesia Estás en un negocio Sos la iglesia Sos la luz De Dios En ese lugar Estás trabajando En algún lugar Sos la luz De Dios En esa oficina O en ese taller O en lo que te toque Sos la luz De Dios Pero eso no quiere decir Que somos independientes El diablo Siempre trata De sacar Las ovejas De la manada Porque el lobo Las ataca ahí Entonces No, no hace falta Yo no me separo De Dios Ni nada por el estilo Dios dice Ojo No Falten a las reuniones Dicen a NTV No dejen de congregarse Como algunos tienen Por costumbre Señor habla fuerte De que para el Es demasiado importante Así como De rodillas En tu cuarto Con la puerta cerrada Tu contacto Con el cielo Es importante Cuando salís de ahí Tu contacto Con la iglesia Es lo central Para reunirte con Dios Y para relacionarte Con Dios Entonces Hay otros Que no te dicen Que no te congregues Pero critican La iglesia Vos sabés que no Porque acá sí Todo Uy Aquellos Pero mirá La iglesita Que tiene Se cae a pedazos Bueno Pero entonces Me voy a ir A aquella que está allá No Mirá el templazo Es Eso De esa caída De cualquier lado Porque Bueno Y entonces No Quédate en tu casa Esa voz ¿Saben de dónde viene? Tiene cuernitos El que habla eso Eso viene Desde el infierno Cuando están tratando De moverte De tu casa Donde Dios Va a hacer algo Extraordinario Entonces ¿Saben? La palabra dice Mirad lo que oís Cuando alguien Te está hablando Dices Para un poquito Si lo recibo O no Para A mí no me vengas Con esto Que no se entere Tu pastor Que vamos acá A reunirnos Porque yo quiero ver Cuando alguien Quiere poner algo En oscuridad Salí huyendo Porque nosotros Somos de la luz No Pero no te hagas problema Cuando No te van a entender No le digas Porque no te van a entender Escuche Las cosas de Dios Dice Son En vez de seguir Las artimañas de ellos Caminamos en la verdad Y Dios nos hace crecer Y desarrollar Amén Que bueno Que tenemos familia Que bueno Que tenemos una casa Que bueno Que Dios bendice Esta casa Y que tengo Una familia Con ustedes Yo doy gracias A Dios Porque somos Parte de una Gran familia Y si usted Que está conectado No va a ninguna iglesia Súmese a una Que quede cerca De su casa Y si está en la zona Y quiere venir acá Establezcase Y si usted Estuvo apartado Quiero decirle Que su vida espiritual Va a seguir así Sin fuerzas Hasta que usted Pise su casa Y se una Al cuerpo de Cristo Porque en la casa Es donde crecemos Y nos hacemos Fuerte en Dios Aleluya Mire Si Claro que si Dice Dice No seremos Arrastrados No seremos Empujados Por nuevas Enseñanzas Hay otros Que dicen Mira Andá a la iglesia Pero ahora Por prosperidad No más No busques Otra cosa Porque Cristo Ya vino Y Jesús dijo Van a decir Que yo ya vine Y van a decir Aquí está Él lo aquí No dice Tranquilo Porque cuando yo venga Será como un rayo Que cubrirá Del occidente Al oriente Y van a ver Mi gloria Todos los Todos los humanos De la tierra Aleluya Y dice No seremos Arrastrados Ni empujados Y no nos dejaremos Llevar por personas Que intenten Engañarnos Con mentiras Tan hábiles Que parezcan la verdad En Efesios En este pasaje Pero en la Reina Valera Dice Para que no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Nueva Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean Astucia Emplean Con astucia Las artimañas Del error Las artimañas Son pensamientos Humanos Que te llevan Al lugar torcido El error Son los demonios Que operan Detrás de eso Que te quieren Pizar el palito Para que te salgas De la gracia ¿Qué hacemos? Y dice Que cuando estamos Agarrados de Cristo En el crecimiento De la iglesia De en quien Todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia De cada cuerpo De cada miembro Recibe su crecimiento Para edificarse Si el diablo Está tan interesado En que Estemos desunidos Y nos quiere agarrar Solitarios Afuera ¿Por qué será? ¿Y por qué Dios Quiere que estemos juntos? ¿Para qué quiere Que te pares En tu familia En tu casa Y seas Y te sientas Miembro Te sientas Parte de la familia ¿Para qué te sirve Tener esa familia Espiritual En la que te estás Formando? ¿Saben? Como les dije recién Porque tu unción Se multiplica Por diez La unción Corporativa Es porque solamente En la iglesia local Somos formados Aquel que no se congrega Y no está En una iglesia local No necesita Perdonar a otro hermano Que le hizo una macana No necesita Aprender a amar A pesar de De las cosas Que hacen Aquí estás Siendo formado Y te pareces Cada vez más A Jesús Porque cuando Estoy en la casa En mi casa En mi familia Es el lugar Donde soy ayudado Y puedo ayudar A otros No vas a estar Sola nunca No vas a estar Solo jamás Tenés una familia Por favor Llene su corazón De amor Y háblele A alguien De la congregación Y si puede Tócale el hombre Dígale Aquí tenés familia Tranquilo Aquí tenés familia Es en esta casa En tu casa En donde sos Sostenido En la debilidad Cuando tenés familia Cuando tenés casa Hay refugio Para el día Hay donde correr A que gente De fe Te rodee Te proteja Ore por vos Cancel esa tormenta Y cambie todo Porque cuando Estás en tu familia En tu casa Se manifiestan Los dones Espirituales Porque está Para cumplir tu propósito Es en la casa De Dios Donde somos Valorados Y donde somos Amados Dios me ama Pero yo he sentido El amor de Dios En muchos de ustedes A través de muchos de ustedes Yo sé que Dios Me valora Pero he sentido La valoración Cuando alguien Me saluda Me dice Gracias pastor Por lo que me habló El domingo Porque me ayudó Y me fortaleció Nosotros somos La expresión Del amor de Dios Con las personas Somos la expresión De la valoración Aquí Nosotros sabemos Que vos valés Mucho Saben Todos valemos Porque hemos sido Comprados por el mismo precio Aquí nunca Van a menospreciar a nadie En tu casa En tu familia En la iglesia del Señor Nunca van a Van a Menospreciar a alguien Porque venga En un autito feo O porque No tenga Mucha belleza Algunos Todos Costamos el mismo precio Todos valoramos El mismo precio Me dice amén Nunca me voy a olvidar Antes cuando teníamos El templo ahí Un día Compramos Tres propiedades Acá Compramos una Después otra Y tiramos Todo abajo Y acá Era estacionamiento Mientras estábamos Comprando las cosas Para hacer este templo Y acá en el estacionamiento Venían las Las personas Que se yo Y Siempre En el culto De la tarde Cuando veníamos Con mi esposa Veníamos Había Tres camionetas Tres 4x4 Que siempre paraban ahí Y que siguen viniendo Estaba Y varias veces Venimos Estaba La camioneta La otra camioneta Un carrito Con un caballo aburrido Que estaba esperando Que vengan Y otra camioneta Grandota Y decía Este no tiene Ni un problema Ningún Este Ningún complejo De ninguna clase Va y pone su carro Ahí en medio De las camionetas Y un día Lo felicité Por eso Y hasta lo había Contado Y dije Señor En la casa De Dios Somos todos Iguales Sine que importe Quien sos Que tengas Que haces En la iglesia Si te conocen Si no te conocen Sos parte De esta casa Y vales El precio De la sangre De Jesucristo Aleluya Este es el lugar Tu casa Y tu familia Es el lugar Donde vivís La vida espiritual Bajo autoridad El que está solo No quiere tener autoridad Sabe que hay muchas personas Que viven en la calle En condición En situación de calle Y que cuando Autoridades del gobierno Le ofrecen un lugar Le ofrecen Para ir A tener una cama Un lugar Cálido Se hace frío Donde pegarse una ducha Y que se yo No quieren ir Porque no quiere Que nadie les mande No quieren estar Bajo autoridad Yo no puedo creer Que haya gente Que prefiere Dormir en el banco De una plaza Para no rendirle Cuentas a nadie Y saben A veces En lo espiritual Nos pasa eso Cuando estás acá Estás bajo autoridad Espiritual Pero eso Tiene un efecto Poderoso Porque el que está Bajo autoridad Tiene autoridad Aquí se manifiestan Los 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 cinco ministerios Para bendecirte Pero aquí Estás bajo autoridad Entonces Eso Hace que cuando Te moves afuera Sos perfeccionado En autoridad Porque El que está Bajo autoridad Tiene autoridad Y cuanto más Sujeción hay en tu corazón Más es tu nivel De autoridad Por eso ese hombre Que era Un soldado Romano Le dijo al Señor No hace falta Que vengas a casa A sanar a mis siervos Solamente Di la palabra Yo sé que tenés autoridad Porque yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo autoridad Y le digo a este Que vaya Y se va Y le digo que venga Y viene Así que Solo solta una palabra Y Dios dijo Me impacta la fe De ese hombre Sabe una cosa Cuando usted está Bajo autoridad En una casa Hay gente que no se queda En la casa Porque no le gusta Que le digan Lo que está mal Porque no le gusta Sentirse bajo autoridad No le gusta Que alguna vez Se le muestre Que hay un error Para corrección Me voy a otra iglesia Donde no me digan nada Entonces anda Rebotando de un lugar A otro Pero cuando usted Aprieta los dientes Y aprende a desarrollarse Bajo autoridad Cuando el diablo Se acerca Usted le levanta El dedo nomás Y el diablo Tiene que salir corriendo Porque todo el peso Del manto De esta casa Está sobre usted Y el diablo No puede hacer nada Con usted Usted se vuelve Invencible Intocable Cuando está Con autoridad Aleluya Que tremendo Que seas Parte de esta casa Y que te sientas Parte de esta casa ¿Saben? Hay veces Que el diablo Que es el acusador De los hermanos Nos mete Tanta acusación Que a veces Nos sentimos Indignos De vivir Plenamente En una casa Porque nos muestra Que no somos Perfectos Bueno Yo te aviso Que no te hagas problema Que la iglesia No es perfecta Y yo agradezco Y yo agradezco a Dios Que la iglesia No sea perfecta Porque si fuera Perfecta No me dejarían Entrar a mí Porque soy imperfecto Porque si no Haría un lío Y creo que Algunos de nosotros Tendríamos que Mirar desde afuera Si la iglesia Fuera perfecta Pero Dios Preparó Una iglesia Imperfecta Para que la gloria Sea de Él Dios preparó Una iglesia Imperfecta Para que seamos Pulidos Y formados En lo que Estamos haciendo Pero sabe que El problema Es cuando el diablo Te acusa En forma personal Y hay personas Que porque se habían Apartado Cuando quieren volver Parece que no pueden Formar parte De la casa Y porque un día Vino a saludar A un líder Que no veía hace año Porque no venías A la iglesia Y el líder Apareciste por fin Entonces Eso hace que digas Yo no voy a dejar De ir a la iglesia Y viene Y se sienta En un rinconcito Allá de la punta Y no siente Que es de la casa Sabe que En mi casa Pasó parecido Yo tengo Una perrita Caniche Blanca Pero también Tengo adoptada Una perrita Caniche Que es de De uno De mis hijos Y este Por razones De lugar Y que se yo La tengo adoptada En mi casa Mimada Igual que la otra Nos despiertan En la mañana Se pelean A ver Si caricia Una La otra Se enoja Si la caricia La otra La otra También rezonga Están las dos Ahí Se abren camino Pero la perrita Adoptada Nunca termina De aceptarse Que está en su casa Aunque le demos Todo el lugar Posible Cuando hay que comer También va a su platito Y come Como las otras Pero cuando está En la casa A la hora A la hora de dormir Se va Y se pone En un rincón Y duerme allí La traemos Le ponemos una cuchita Cerca nuestra Ahí para que esté Ahí cerquita Y cuando mirá Ya no está más Se fue al rinconcito Me doy cuenta Que hay algo Adentro de ella Que yo le quiero explicar Pero es perro O cuando Va al Platito de alimento Para perro Mi perra Va y se prende Y se traga todo Después cuando viene Esta otra perrita Va Se arrima Caza un Puñado grande En el hocico De alimento Y se va Al rinconcito Suelta todo Y ahí empieza Comedia uno Cuando termina Va y hace otro viaje Hay días que le voy a hacer Doce, quince viajes Para Digo ¿Por qué no te quedas Y comes ahí? Me mira Y el Señor me dijo ¿Sabes? Hay hijos en mi casa Que vienen a la iglesia Que se sientan a la mesa Como todos los demás Pero no sienten Que tengan La misma participación En la casa ¿Saben? Yo quiero decirte Que tu casa No es porque alguien Te dio permiso Para venir Tu casa Es porque amaste a Dios Porque naciste en Dios Y porque esta fue La decisión de Dios De que sea tu casa Y ningún líder Ni ninguna persona Puede decir Que sos de acá O no sos Este O no sos aceptado O no sos amado O porque fallaste Alguna vez Y te señalaron ¿Sabes una cosa? Yo cancelo Toda voz del diablo Que te trató De hacer sentir Que todas las bendiciones De acá No son tuyas Y yo declaro Que fuiste pagado Por el mismo precio Que todos los que estamos aquí Hemos sido comprados Y que todo lo que Dios Tiene para la iglesia Y para los hijos De esta casa Son tuyos Por derecho propio Y aunque el diablo Te quiera mover Yo sé que Dios Te va a fortalecer Para que nunca Te muevas De lo que Dios Tiene para darte Y lo puedas recibir Yo estoy agradecido A Dios Por la familia Que tengo acá Disfruto tanto A veces A veces voy A algún cumpleaños De alguno De los líderes Y nos sentamos Y charlamos Y se me hace La madrugada A veces En una cena Digo Señor Se me fue la hora La paso re bien Porque son mi familia Cuando viajamos A alguna parte Los extrañamos Un montón Voy a iglesias Siento a Dios Disfruto a Dios Aunque no tenga Que predicarnos Congregamos Por ahí Cuando vamos Cuando estamos De paseo Pero no son ustedes Entonces Extraño Mi familia Extraño La casa Donde Dios Me plantó Dios lo plantó A usted aquí Y a mí también Dios me plantó Saben Yo estoy agradecido Al cielo Por la familia Que Dios me dio Bendigo al cielo Por cada uno De ustedes Y a mí me gustaría Que usted reciba El manto De bendición De esta casa ¿Lo quiere? ¿Qué tal si nos ponemos De pie un ratito? Y le quiero hablar A los que están conectados Yo le invito A que usted Vaya a su casa Si usted venía acá Lo espero Si usted nunca Fue a una iglesia Usted necesita Una casa Si está cerca Venga O busque Una buena iglesia Cerca donde Estás mirando Pero yo doy Gracias a Dios Por mi casa Y si alguno De ustedes Da gracias a Dios Por la familia Como toda familia Tenemos de todo Le aviso Que acá Somos un surtido Completo Hay algunos Que parecen Venidos del cielo Cuando usted Les habla La mayoría Y hay otros Que te dan ganas De mandarlos Al cielo Pero somos Una familia Y nos bendicen Y el diablo Y el diablo Te va a señalar Por tus imperfecciones Pero eso Pero eso no tiene Estos Algunos son Algunos más nombre de Jesús, seas perfecto o no, esta es tu casa, esta es tu familia y a mi me gustaría que aquellos que están agradecidos a Dios por esta casa y por esta familia le digan al Señor Señor, gracias por esta casa, gracias por esta familia, gracias Señor por tenerme en este lugar gracias, gracias gracias, gracias tal vez no naciste acá, pero tenés la certeza que Dios te puso aquí Señor gracias, esta es mi casa, gracias Señor porque el día malo tengo un refugio, gracias Señor porque el solo pararme frente a la silla al lado de otro activa el poder de la unción corporativa gracias Señor porque tengo una casa y si en algún momento llega el día malo tengo un refugio de fe donde todos hablan el lenguaje de fe y están alineados con mi fe gracias Señor porque tengo una casa y porque me aceptaron en esta casa tal como soy y he aprendido aquí a soportar a los difíciles de soportar he aprendido en esta familia a perdonar he aprendido en esta familia a pelear para mantener la unidad con otras personas pase lo que pase Señor pero este es el lugar de mi bendición que bueno es que habiten los hermanos juntos en armonía que regalo para la iglesia local es como cuando la unción cae sobre la cabeza del sacerdote y cae por su rostro y su barba y luego sobre sus vestiduras ¿sabes? del más alto al más bajo del más pequeño al más grande del más nuevo al más antiguo todos son ministrados por esa unción que va a bajar sobre ti todo el tiempo dice es bueno que habiten en armonía porque es allí donde Dios derrama bendición y vida eterna Dios mío yo quiero esa bendición sobre este pueblo y sobre estos hijos que nos están ayudando con este nuevo culto Señor yo los bendigo ahora en el nombre de Jesús sé que te fue difícil sé que muchas veces pensaste ¿para qué voy? ¿y sabes por qué estás aquí? por Dios por Dios y por buscar primero el reino de Dios y su justicia vas a ver la añadidura de Dios en algún momento en el nombre de Jesús bendigo a cada uno en esta casa cancelo toda operación del infierno que quiera traer artimañas del error que quiera empujarlos a doctrinas nuevas que quiera arrastrarlos fuera de su propósito Señor y declaro en el nombre de Jesús que viene un manto de sabiduría y de madurez y de carácter espiritual que no te van a mover de la casa de Dios pase lo que pase y cueste lo que cueste Señor este es mi lugar seguro esta es mi tierra de Gosén aunque caigan juicios y daños y cosas alrededor estoy protegido porque tengo casa tengo familia tengo aquí a rendir cuentas hay alguien velando por mí de día y de noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro Señor que el manto de esta casa se activa sobre cada uno de los hijos de la casa declaro que el fuego de Dios se enciende declaro que el poder de Dios se manifiesta en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor abraza ministra envuelve ahora cada uno y hazle sentir que está protegido bendecido guardado fortalecido en ti Señor en el nombre de Jesús dijan nadie te moverá nadie te sacará está parado en la roca en Cristo en el mundo espiritual y en el cuerpo de Cristo en la iglesia local en tus días en la tierra esta es mi casa tu mesa es mi mesa y aquí en tu presencia encuentro mi lugar este es el lugar donde Dios te sana es el lugar donde Dios sana tu familia es el lugar donde Dios te restaura es el lugar donde Dios muestra respuesta a tus peticiones esta es mi casa tu mesa es mi mesa y aquí en tu presencia encuentro mi lugar esta es mi casa esta es mi casa tu mesa es mi mesa y aquí en tu presencia encuentro mi lugar Señor aquí me diste identidad tu mesa es mi mesa Dios y aquí en tu presencia encuentro mi lugar te estoy abriendo las ventanas de los cielos esta es mi casa tu mesa es mi mesa y aquí en tu presencia encuentro mi lugar gracias por tenerlos en la tierra de José esta es mi casa tu mesa es mi mesa y aquí en tu presencia encuentro mi lugar esta es mi casa tu mesa es mi mesa y aquí en tu presencia encuentro mi lugar esta es mi mesa gracias 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 Dios gracias Dios gracias Dios encuentro mi lugar encuentro mi lugar Aquí en tu presencia Tu casa en mi casa Háblele a Dios Dígale que es hijo de Él Que es hijo de la casa Haga un pacto de compromiso con Dios Señor, conta conmigo Voy a comprometer mi vida Voy a ir creciendo en compromisos contigo Porque me llamaste para eso Voy a caminar contigo Señor, el fuego de tu presencia se activa en ellos Declaro en el nombre de Jesús Que todo lo que determinaste Que venga como bendición sobre el manto que nos diste Se activa en los hijos de la casa En el nombre de Jesús Porque ellos son herederos de todo lo que nos entregaste Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret Esta es mi casa Tu letra es mi mesa También en tu presencia Encuentro mi lugar Esta es mi casa Ête los hijos de Dios Tú Tú Con